Buenos días, somos Abby, Cintia y Estefany, residentes de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en el Hospital de Clínicas José de San Martín y hoy les vamos a presentar diabetes mellitus post-trasplante renal. La diabetes mellitus post-trasplante es una complicación frecuente y relevante tras el trasplante renal. Afecta del 20 al 30% de los pacientes receptores de un trasplante, introduciendo un riesgo importante de muerte cardiovascular, fracaso de injerto e infecciones. La prevalencia de enfermedad renal terminal aumenta continuamente en todo el mundo y el trasplante de riñón parece ser la terapia óptima con una mejor en la supervivencia, calidad de vida y costos en comparación con la diálisis. Por lo que en este ateneo trataremos de destacar el rol del laboratorio tanto en la prevención como en el diagnóstico de la diabetes mellitus post-trasplante. La Asociación Latinoamericana de Diabetes defina a la diabetes mellitus como un conjunto de enfermedades metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por una hiperglucemia crónica con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas que resulta de defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. Por otro lado, la Asociación Americana de Diabetes la clasificó en cuatro grupos según su etiología, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos específicos de diabetes y diabetes mellitus gestacional. Dentro del grupo, otros tipos específicos de diabetes. Tenemos a las diabetes causadas por defectos genéticos en la función de la célula beta, como la MODI o la diabetes neonatal y enfermedades del páncreas exócrino como pancreatitis o fibrosis quística. También tenemos las diabetes secundarias a la utilización de fármacos. Aquí se encuentran la NODAT o diabetes de nueva aparición después del trasplante, que es aquella diabetes donde existe evidencia de que no había una diabetes previa al trasplante y la diabetes diagnosticada tras el trasplante, que es también llamada PTDM, o sea diabetes mellitus post-trasplante, que es aquella diagnosticada tras el trasplante. Por lo tanto, la diabetes mellitus post-trasplante incluye a aquellos pacientes que presentaban diabetes previo al trasplante, pero que no habían sido diagnosticados. Diferentes estudios coinciden en que la incidencia de diabetes mellitus post-trasplante luego de realizada una prueba de tolerancia oral a la glucosa a los tres meses es de alrededor de un 28%. A continuación, y coincidiendo con la disminución de la terapia inmunosupresora, se vio que un cierto porcentaje de pacientes revertía espontáneamente. Al año la incidencia fue de un 15,8% y a los tres años el 50% de los pacientes que recibieron un trasplante de riñón presentaban algún trastorno en el metabolismo de la glucosa. En este porcentaje el 30% correspondía a pacientes diabéticos y el 20% a pacientes con una intolerancia a la glucosa. La incidencia anual de diabetes mellitus post-trasplante tardía es similar a la observada en pacientes con prediabetes en la población general, aproximadamente un 7%. Debido a que la diabetes mellitus post-trasplante afecta tanto la supervivencia del paciente como la del injerto, para poder disminuir su aparición y mejorar su abordaje es importante identificar aquellos factores de riesgos que existen o que estaban presentes antes del trasplante, aquellos que se asocian al trasplante en sí y aquellos que aparecen después del trasplante. Es importante también recalcar que el riesgo aumenta conforme lo hace el número de factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgos que estaban presentes antes del trasplante tenemos aquellos que son comunes a la diabetes mellitus tipo 2, como la edad mayor de 40 años, la historia familiar, individuos con un familiar en primer grado diabético tienen un riesgo hasta 7 veces mayor de desarrollar diabetes mellitus post-trasplante. En cuanto a la etnia, individuos afroamericanos e hispanos tienen mayor riesgo que caucásicos, posiblemente debido a la distinta farmacocinética de los inmunosupresores y a diferentes hábitos socioculturales. El síndrome metabólico también es otro factor de riesgo, componentes como la obesidad, ya sea un índice de masa corporal mayor a 30 u obesidad central que generan insulino resistencia periférica, dislipemia, ya sea hipertrigliceridemia o una disminución del colesterol HDL o hipertensión arterial. Otros factores de menor relevancia son infecciones como la causada por el virus de hepatitis C, algunos antígenos y polimorfismos del sistema HLA, poliquistosis renal y fibrosis quística. Otro factor de riesgo es la categoría de riesgo incrementado para diabetes o también llamada prediabetes que es un estado intermedio metabólico entre la norma glucemia y la diabetes. Aquí es importante identificar aquellos pacientes con glucemias alteradas en ayunas que según la Sociedad Argentina de Diabetes son aquellos que poseen una glucemia entre 111 y 125 miligramos por decilitro y según la Asociación Americana de Diabetes está entre 101 y 125 miligramos por decilitro. También pacientes con tolerancia alterada a la glucosa que son aquellos cuya que la glucemia a los 120 minutos post sobrecarga está entre 141 y 199 miligramos por decilitro. Se sugiere que la glucemia alterada en ayunas está más relacionada con la insulina resistencia periférica y la tolerancia alterada a la glucosa se asocia más a alteraciones en la función de la célula beta. Si bien la hemoglobina A1c es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2, no es un factor de riesgo para diabetes mellitus post trasplante y esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de los factores de riesgos asociados al trasplante en sí, tenemos el género del donante y el receptor, donde pacientes femeninas que reciben un órgano de un donante masculino presentarían mayor episodio de hospitalizaciones y rechazo agudo, posiblemente debido a falta de coincidencia entre el peso y el tamaño del órgano, como también a discrepancias hormonales. Por otro lado, un injerto proveniente de una donante femenina muestra peor supervivencia que el de un donante masculino. Otro factor de riesgo es el riñón proveniente de un donante cadavérico, el cual expresa mayores niveles de citoquinas proinflamatorias que el de un donante vivo y este estado proinflamatorio generaría una predisposición a desarrollar diabetes mellitus post trasplante. Otro de los factores de riesgo es el grado bajo de compatibilidad, el bajo grado de compatibilidad donante receptor. Dentro de los factores de riesgo asociados a la etapa post trasplante, en primer lugar tenemos a la medicación inmunosupresora, principalmente los glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina e inhibidores del emetor, que explican el 75% del riesgo a desarrollar diabetes mellitus post trasplante. También tenemos el rechazo agudo, que también aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus post trasplante. La hipomagnesemia, que se vio que hay una relación inversa entre los niveles de glucosa y magnesio, posiblemente esto está asociado al uso de inhibidores de la calcineurina. En cuanto a la proteinuria, la proteinuria de bajo grado también se vio que es un factor de riesgo y la relación albuminura-creatinuria mayor a 30 muestra un mayor riesgo que pacientes con albuminuria normal. En cuanto a la infección por citomegalovirus, se cree que puede ser por una destrucción de la célula beta o aumento de citoquinas proinflamatorias, pero no hay muchos estudios al respecto. Bueno, como vimos, el tratamiento inmunosupresor influye en la incidencia de diabetes mellitus post trasplante. Se conoce que hay algunos fármacos que generan resistencia a la insulina, mientras que otros son especialmente tóxicos para las células beta-pancreáticas. Por lo que hay que tener en cuenta el tratamiento inmunosupresor al momento de la toma de decisión terapéutica, no solamente por los distintos efectos diabetogénicos que pueden tener estos inmunosupresores, sino por la capacidad que tienen de potenciar sus efectos al combinarse. Vamos a empezar hablando de los glucocorticoides, cuya acción principal es inhibir la síntesis de la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interfiriendo así tanto en la respuesta inmunitaria celular como humoral. El efecto diabetogénico de los glucocorticoides se va a ver debido a la activación de este receptor en distintos tejidos. Para eso el esteroide va a atravesar la membrana celular, va a interactuar con su receptor citoplasmático y esto, la interacción glucocorticoide-receptor, va a llevar a la modulación de distintos genes. A nivel del páncreas podemos ver una disfunción y apoptosis de las células beta, disminuye la expresión del gen de la insulina y disminuye la exocitosis de los gránulos de insulina. A nivel del músculo se observa una disminución en la expresión de los transportadores de glucosa tipo 4, por ende vamos a tener una disminución en la captación de la glucosa y vamos a tener un aumento en la proteólisis. A nivel hepático también disminuye la expresión de los GLUT4, disminuye la síntesis de glucógeno y aumenta la gluconeogénesis. En el tejido adiposo vemos un aumento de la lipólisis, un aumento de los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Vamos a tener además un aumento de la adiposidad de tipo central. A nivel del intestino delgado vemos que disminuyen los efectos incretina, debido a que disminuye el péptido similglucagón y el péptido insulino trópico dependiente de glucosa. Por lo que podemos concluir que los glucocorticoides son potentes hiperglucemiantes, generan un aumento en la insulina resistencia y por otro lado producen un aumento del apetito que nos va a llevar a un aumento del peso. Para evaluar el efecto diabetogénico de los glucocorticoides tenemos que considerar el tipo de glucocorticoide, la vía de administración, hay mayor riesgo en administración intravenosa y la administración oral, debido a que tiene mayor exposición sistémica. En cuanto a la dosis, sabemos que dosis elevadas se dan en el post-trasplante inmediato y en el tratamiento del rechazo del injerto. Luego estas dosis van disminuyendo paulatinamente y se prolongan en el tiempo. Podemos decir que hay mayor efecto diabetogénico cuanto mayor es la dosis y más prolongado es el tratamiento. En cuanto a la terapia combinada con otros inmunosupresores, se ha visto que la combinación de glucocorticoides con inhibidores de la calcineurina generan una intolerancia a la glucosa mayor debido a la capacidad de los inhibidores de la calcineurina en suprimir la síntesis de insulina. En cuanto al tratamiento inmunosupresor mediante los inhibidores de la calcineurina y los inhibidores de emetor tienen como finalidad impedir tanto la activación como proliferación de los linfocitos T citotóxicos. Para esto el fármaco se va a unir con una proteína citoplasmática denominadas inmunofilinas. Dentro de los inhibidores de la calcineurina tenemos a la ciclosporina que se va a unir con su ciclofilina A, a tacrolimus que se va a unir con la enzima FKBP de tipo 10 y dentro de los inhibidores de emetor tanto cirrolimus como everolimus se van a unir a la proteína FKBP de tipo 12. Entonces mediante esta interacción fármaco-inmunofilina vamos por un lado a producir la inactivación de la calcineurina y por otro lado la inactivación de la proteína emetor. La calcineurina es una fosfatasa mediada por calcio lo que hace usualmente es defosforilar ciertas proteínas citoplasmáticas que luego van a translocar al núcleo y van a modular la expresión de distintos genes. Al tener inhibida esta proteína lo que se va a ver principalmente es que tenemos una menor transcripción del gen que codifica principalmente a la interleuquina 2. En cuanto a la proteína emetor es una proteína que regula el ciclo celular. Al tenerla inhibida vamos a interferir con las señales específicas para la interleuquina 2, 4 y 5 y por lo tanto en la proliferación del ciclo celular. Entonces estos inmunosupresores no solamente nos van a llevar a impedir la activación y proliferación de los linfocitos T sino que pueden inducir diabetes mellitus post-trasplante mediante distintos mecánicos. Al comparar estos fármacos se vio que tacrolimus es más hiperglucemiante que la ciclosporina y esta que los inhibidores de emetor. Los efectos diabetogénicos podrían ser reversibles al quitar el fármaco. Tacrolimus dado que tiene capacidad de ser dosis dependiente tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus post-trasplante y cerrolimus tiene la ventaja de no tener efectos nefrotóxicos. Entonces los inhibidores de la calcineurina van a producir a nivel de las células beta efectos tóxicos directos. Vamos a tener una disminución de ciertos factores transcripcionales que normalmente lo que se hacen es unirse al promotor de la insulina y modular tanto su síntesis como su secreción. Al tener una menor transcripción entonces vamos a tener una menor síntesis de insulina. Por otro lado tenemos menor expresión de una proteína reguladora que es la NFAT que nos va a llevar a una menor transcripción de los IR2 los cuales son una proteína fundamental en la vía de señalización de la insulina. Vamos a tener además una disminución de los GLUT2 y la glucoquinasa que nos va a llevar a una disminución del consumo de oxígeno mitocondrial y por ende a la apoptosis de la célula beta. A nivel del tejido adiposo y el músculo esquelético lo que se observa es una dificultad en la captación de la glucosa y esto es debido porque hay una disminución tanto en el reciclado como en la estimulación de la endocitosis de los GLUT4 lo que nos va a llevar a una insulina resistencia periférica. Diferentes estudios dicen que esta diabetes mellitus post-trasplante inducida por los inhibidores de calcineurina se observa frecuentemente en pacientes que tienen una insulina resistencia previo al trasplante la cual podría ser evidenciada con una hipertilgiseridemia. En cuanto a los inhibidores de emetor lo que se observa a nivel del páncreas es que tenemos una inhibición del complejo emetor C1 que nos va a llevar a la apoptosis de las células beta hay una menor transducción de la señalización de la insulina y alteración en su secreción. A nivel hepático tenemos un aumento en la oxidación de los ácidos grasos exógenos y disminuye su esterificación además se observa una disminución en la síntesis de lípidos de nobo y por otro lado vemos una disminución en la inhibición de la gluconeogénesis mediada por insulina. A nivel del tejido adiposo lo que se observa es que se inhibe la expansión clonal y la diferenciación de los preadipositos y por otro lado se induce la dediferenciación de los adipositos maduros. Bueno, hasta el momento hemos visto los factores de riesgo y dentro de esto es cómo los inmunosupresores predisponen al desarrollo de la diabetes mellitus post-trasplante. Y ahora vamos a entrar en lo que es el diagnóstico de la misma. Los criterios diagnósticos para diabetes mellitus post-trasplante son los mismos que se utilizan para el diagnóstico de diabetes en la población en general. Pero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. No se recomienda establecer un diagnóstico basado en hiperglucemias que ocurren dentro de los primeros 45 días. Porque el 80% de los pacientes que son sometidos a un trasplante genal tienen estas hiperglucemias posterior a la cirugía. Como se observa en el gráfico, este es un paciente que previo al trasplante genal tiene glucemias en valores normales. El día del trasplante, post-trasplante genal, se observa que su glucemia hace un pico. Los días posteriores se encuentra por arriba de los valores de referencia y vemos cómo fluctúa. Llegando el día 29 a tener una glucemia de 109 miligramos decilitro. Esto no debe confundirse con diabetes mellitus post-trasplante dado que suele estar asociado al estrés post-operatorio, a la mayor exposición a los inmunosupresores, a la presencia de infecciones, como al tratamiento del rechazo agudo. Pero hay que tenerlo en cuenta debido a que está asociado con el desarrollo futuro de la enfermedad. El diagnóstico debe establecerse en condiciones clínicas estables del paciente luego de los primeros 45 días. No solamente por los factores anteriormente mencionados que podrían estar generando estas hiperglucemias transitorias, sino que se ha visto que hay una alta tasa de reversibilidad temprana de la misma. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos de diabetes, síntomas clásicos de diabetes y glucemias al azar, mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Glucemia plasmática en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos decilitro. Una prueba de tolerancia oral a la glucosa con glucemia 2 horas post-sobrecarga, mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Y una hemoglobina A1C mayor o igual a 6,5%. A excepción del primer criterio, los otros tres criterios deben ser confirmados con la misma o una distinta prueba. Entonces, como dijimos, la hemoglobina A1C forma parte de los criterios diagnósticos. Sabemos que su formación es proporcional a la concentración de glucosa en sangre y nos permite determinar el estado del paciente de dos a tres meses previos a la toma de muestra. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos factores que modifican el resultado de este parámetro, como ser el cambio en la vida media y o recambio del glóbulo rojo, donde podemos encontrar una falsa disminución de este parámetro frente a la insuficiencia renal, en la anemia hemolítica, en la transfusión de los glóbulos rojos, en el tratamiento con hierro y eritropoyetina. Podemos encontrar un falso aumento frente a deficiencias de hierro, vitamina B12 y o ácido fólico. Otros factores que podemos encontrar son variantes de la hemoglobina, cambios en la glicación y diferencias étnicas. Todos estos factores anteriormente nombrados pueden encontrarse tanto en el paciente previo al post-trasplante. Principalmente lo que se observa es una anemia crónica debido al déficit de eritropoyetina que nos va a llevar a una disminución en la síntesis de los glóbulos rojos y por ende estaríamos subestimando a la hemoglobina A1C. Por lo que se recomienda no usarse a la hemoglobina A1C como criterio diagnóstico al menos hasta 6 a 12 meses post-trasplante genal. De utilizarse en este periodo hay que hacerlo con precaución y en combinación con otros criterios clínicos y tener en cuenta que es útil en pacientes con glucemias alteradas en ayunas evitándose una sobrecarga de glucosa frente a una prueba de tolerancia oral. Siguiendo con las pruebas de diagnóstico ahora vamos a hablar de la prueba de tolerancia oral a la glucosa la cual es considerada el gol estándar para el diagnóstico de diabetes mellitus post-trasplante. Es una prueba de provocación que permite evaluar la eficacia del organismo para metabolizar la glucosa. Distingue a los sujetos metabólicamente sanos de aquellos con tolerancia alterada a la glucosa o con diabetes y es más sensible que la glucemia en ayunas y la hemoglobina A1C en el diagnóstico de la misma ya que es la herramienta que detecta mayor número de casos. En cuanto a la preanalítica el paciente debe realizar actividad física y dieta habitual dentro de los 3 días previos a la toma de muestra y no debe suspender la medicación crónica salvo indicación médica. A su vez no se recomienda la realización de la prueba si el paciente está cursando un cuadro agudo. La prueba debe realizarse entre las 7 y las 9 de la mañana debido al ritmo circadiano de la insulina y del cortisol. El ayuno debe ser de 8 a 12 horas teniendo en cuenta que el paciente puede ingerir agua y que la última comida no debe ser después de las 0 horas. Previo a la administración de la solución de glucosa se debe medir la glucemia basal la cual si es mayor o igual a 126 miligramos decilitro se debería suspender la prueba. En nuestro hospital se evalúa la glucemia basal mediante la medición de glucemia capilar con glucómetro. De esta manera si la glucemia capilar supera el punto de corte diagnóstico no se administra la solución de glucosa. El coeficiente de variación de nuestro glucómetro es del 5% por lo que la solución de glucosa se debe administrar hasta un valor de glucemia capilar de 132 miligramos decilitro. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de la preparación de la solución de glucosa son la edad que en el caso de los adultos se debe administrar 75 gramos de glucosa anidra en 375 mililitros de agua mientras que en los niños menores de 12 años la sobrecarga depende del peso sin que ésta supere los 75 gramos. La concentración de la solución final debe ser menor o igual al 20%. Se debe tener en cuenta el grado de hidratación de la glucosa comercial de modo tal de pesar el equivalente a 75 gramos. No se recomienda el agregado de jugo de limón debido a que produce una modificación del pH de la solución y por ende de la absorción. El paciente debe ingerir la solución en un tiempo no mayor a 5 minutos. Durante la prueba de tolerancia el paciente no puede fumar ingerir alimentos y debe permanecer en reposo. Otras situaciones que invalidan la prueba son los vómitos y las náuseas estas últimas producen un retraso en el vaciamiento gástrico y por ende en la absorción como puede observarse en el siguiente gráfico de absorción de glucosa en función del tiempo en el cual vemos que a las 2 horas la glucemia medida es menor con respecto al valor esperado. Para considerar una prueba normal se deben tener en cuenta dos valores el valor de glucemia basal el cual tiene que ser menor a 110 y el valor de glucemia a los 120 minutos pos sobrecarga el cual tiene que ser menor a 140 miligramos de ciritros. Si la glucemia medida a los 120 minutos se encuentra entre 141 y 199 hablamos de tolerancia a la glucosa alterada y ya el diagnóstico de diabetes si el valor de glucemia medida a los 120 minutos es mayor o igual a 200. Ahora les voy a hablar de las estrategias de prevención. Estas permitirán disminuir la morbilidad del paciente mejorar la calidad de vida a largo plazo y la supervivencia tanto del paciente como del injerto. Esta patología se puede prevenir en la etapa pretrasplante mediante la identificación de pacientes de riesgo en lista de espera. En pacientes con uno o más de factores de riesgo comunes a diabetes mellitus tipo 2 se recomienda la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con el fin de detectar diabetes no diagnosticadas o intolerancia a la glucosa alterada y así una vez realizado el trasplante renal aplicar las medidas de prevención correspondiente. Como estrategia de prevención post-transplante se utiliza la adaptación de la inmunosupresión reduciendo la exposición a los inmunosupresores sin que aumente el riesgo de rechazo. La reducción de la glucotoxicidad de la célula beta ya que las hiperglucemias durante la hospitalización pueden ser tóxicas para las mismas y se ha propuesto que el tratamiento insulínico durante la primera semana podría reducir esta toxicidad. Mediante la detección de la hiperglucemia al alta de la hospitalización se recomienda la medida de glucemia capilar vespertina debido a que el mayor efecto de los corticosteroides sobre la glucemia se puede ver luego de 8 a 12 horas de su administración y es evidencia por la mañana. Una glucemia capilar aleatoria vespertina mayor o igual a 200 miligramos de decilitro es más sensible que una glucemia en ayunas. Mediante cambios en el estilo de vida tratamiento de infecciones y dislipiemias y en caso de estar presente la corrección de la hipomagnesemia. Una prueba de tolerancia al año del trasplante renal permite detectar todo el espectro de pacientes con prediabetes tomar las medidas de prevención correspondiente y reducir la enfermedad cardiovascular. Ahora les vamos a presentar dos casos clínicos que ocurrieron en nuestro hospital. El primero de ellos es una paciente femenina en hemodiálisis 57 años al momento del trasplante renal con anticuerpos anti HLA tipo 1 y 2 negativos citomegalovirus no detectable hasta la fecha. En julio de 2009 es diagnosticada con glomerulonefritis crónica focal y segmentaria. Presente hipertensión arterial controlada, índice de masa corporal aumentado e historia familiar de diabetes. En marzo del 2019 tiene una glucemia y una prueba de tolerancia oral a la glucosa normales. En febrero de 2020 se le realiza un trasplante renal de donante cadavérico y el laboratorio muestra una glucemia normal con una urea y una crea elevadas sin datos de prueba de tolerancia oral a la glucosa. El tratamiento posterior al trasplante incluyó pernisona, micofenerato y tacrolimus. Luego del trasplante renal se observaron hiperglucemias. Recordemos que estas suelen ser transitorias y que deberían tenerse en cuenta en cuanto al desarrollo futuro de la enfermedad. En mayo del 2020 transcurrido tres meses del trasplante renal presentó una glucemia de 130 por lo que se lo deriva al servicio de diabetología. Se comienza con estatinas y medidas dietéticas debido a que el paciente presentó un perfil lipídico alterado y se disminuye el tratamiento inmunosupresor. En agosto del 2020 a los seis meses del trasplante se observó una glucemia de 135 con una hemoglobina de 6,4 y un magnesio de 1,4. Aquí enfatizamos la relación inversa entre los valores de glucemia y los niveles plasmáticos de magnesio los cuales estarían asociados al uso de los inhibidores de calcineurina. En diciembre del 2020 se inicia tratamiento con metformina se insiste con la dieta y el ejercicio en mayo del 2021 a un año del trasplante renal sigue con glucemias alteradas en ayunas e hipomagnesemia y en marzo del 2022 a dos años del trasplante renal se instaura tratamiento con insulina y glargina después de la cena junto con el tratamiento inmunosupresor complejo B y magnesio. En esta paciente queremos remarcar que una prueba de tolerancia oral a la glucosa previa al trasplante sería utilidad como predictor de la patología hubiera sido utilidad como predictor de la patología. El segundo caso es una paciente femenina en hemodiálisis 41 años al momento del trasplante renal en enero del 2014 es diagnosticada con lupus e insuficiencia renal crónica presenta hipertensión arterial dislipemia e historia familiar de diabetes en marzo del 2017 se le realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa mostrando una tolerancia alterada a la glucosa no lo mencioné en el caso anterior pero los lo marcó en rojo constituyen factores de riesgo para el diagnóstico de diabetes mellitus post-traumplante y son importantes en cuanto a la prevención de la patología en septiembre del 2021 se le realiza un trasplante renal de donante cadavérico y previo al mismo se le realiza un examen prequirúrgico el cual muestra una urea y una crea elevadas junto con una glucemia alterada en ayunas el tratamiento posterior al trasplante incluyó tacrolimus cirrolimus prendisona insulina para la hiperglucemia fibratos para la dislipemia y en el april para la hipertensión arterial debido a esta hiperglucemia que presentaba si esta paciente también presentaba hiperglucemia transitorias se la deriva al servicio de diabetología en octubre del 2021 a un mes del trasplante renal presenta una glucemia de 385 y una hemoglobina A1C de 6,4 recordemos que en este tipo de pacientes la utilización de la hemoglobina A1C podría estar siendo subestimada en diciembre del 2021 a los 3 meses del trasplante renal presenta una glucemia de 185 y una hemoglobina A1C de 9,9 en abril de 2022 transcurrido 6 meses presenta una glucemia de 445 y una hemoglobina A1C de 12,9 como podemos ver en ese transcurso de los 6 meses las glucemias están por encima del punto de corte para diabetes y el aumento proporcional de la hemoglobina muestra un mal control metabólico en septiembre del 2022 a un año del trasplante renal presenta una glucemia de 57 y una hemoglobina A1C de 8,6 también aumentada en esta paciente lo que queremos remarcar es la importancia de la prevención debido a que se le realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa que muestra el riesgo de desarrollar diabetes mellitus post-traumplante pudiéndose realizar acciones preventivas en cuanto al estilo de vida y la elección de la medicación para evitar o retrasar esta patología en cuanto a las conclusiones la identificación temprana de factores de riesgo para diabetes mellitus post-traumplante permitirá establecer estrategias en cuanto a la modificación del estilo de vida y el tratamiento farmacológico evitando o retrasando hacia el inicio de la misma la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa previo al trasplante permitirá detectar individuos susceptibles a desarrollar diabetes mellitus post-traumplante una adecuada preparación de la solución de glucosa para la realización de la prueba de tolerancia oral a la glucosa permitirá diagnosticar pacientes con diabetes la hemoglobina A1c suele estar subestimadas en pacientes pre y post-traumplante por lo que no se recomienda su uso como criterio diagnóstico de diabetes al menos hasta 6 a 12 meses post-traumplante renal y las pruebas de laboratorios de hidrato de carbono perfil lipídico función renal y magnesemia son de importante son de fundamental importancia para el seguimiento de pacientes con diabetes mellitus post-traumplante las cuales son simples y de bajo costo y son utilizadas en todos los laboratorios de análisis clínicos esta es la bibliografía consultada queremos agradecer al servicio de diabetología de nuestro hospital y a la bioquímica María Victoria Ortiz y a nuestros compañeros de residencia por guiarnos y acompañarnos durante la realización de este Ateneo muchísimas gracias y muchísimas gracias y felicidad